Se es Benjamín Valiente Duarte, de la comunidad que se llama San Blas del Llull, distrito de Concepción. Ayújina en representación, nominada en representación de la Pastoral Social Diocesana de Concepción. Por ende también en nombre de toda la Pastoral Social del Pará. Al recibir este premio, no es un premio personal ni individual, sino es el premio a la trayectoria de las comunidades que estamos en lucha, de las comunidades cristianas y no cristianas del norte, que estamos en medio de una violencia, en medio de una pobreza, que quiere luchar por la conservación de la vida humana y natural. El derecho para mí es fundamental, el primer derecho humano es el derecho a la existencia. Y quiero alentarle a mis compañeros, repito, cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, a la gente de la Pastoral, a los luchadores, muchísimos luchadores, incluso anónimos, que están allí, de que no claudiquemos, de que hay esperanza. Mientras luchamos y si creemos en Dios y en nuestros hermanos, hay esperanza y que sigamos unidos sobre todo, porque solo no podemos hacer nada. Gracias por ver el video.